El Ayuntamiento de Almonte lleva a cabo trabajos de tratamiento contra la mangla. También lleva a cabo labores de limpieza manual en el rocío. El Ayuntamiento de Almonte publica al monte Muestra Doñana. Informamos del horario de verano en el santuario. Apreto organiza una excursión a Roche el próximo miércoles. Asamblea de propietarios de Matalacañas, próximo 13 de agosto. María José Cáceres, primer premio de investigación por su trabajo fin de máster. Tiene la orilla el próximo lunes en Matalacañas. Informamos de la programación cultural de Matalacañas. Bidibins mañana en la playa. Continúa abierta hasta el próximo 28 de julio la convocatoria del concurso fotográfico Saca de la Yegua hasta el Monte. Novedades de la página de la Biblioteca Municipal. Informamos de las novedades del Almonte Balompié. Cursos de verano, gestión de pinares de pinos piñoneros y restauración de ecosistemas incendiados. La Asociación de Agricultores Puerta Doñana critica la situación de Doñana. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza plantea retirar a Doñana de su lista verde por su progresivo deterioro. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado realizándose trabajos de tratamiento contra la mangla. Esta es una petición que reiteradamente han hecho los vecinos desde hace tiempo y que ya se está llevando a cabo progresivamente en los naranjos de nuestro municipio. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado labores de limpieza manual en el Rocío. Os mostramos a través de un mapa el plan de trabajo que se está realizando en nuestra aldea. Aporta tu granito de arena. Nosotros estamos trabajando día a día para hacer todo lo demás. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado Almonte muestra Doñana, lugar de estampas únicas e irrepetibles donde la naturaleza y el hombre conviviendo en armonía han hecho posible que sea un espacio admirado en Europa y en el mundo. Orgullosos de que Doñana no se entienda sin Almonte. Por último, agradezco a Antonio Ramos por estas magníficas fotografías. La hermandad Matriz de Almonte ha publicado horario de verano. Santuario de Nuestra Señora del Rocío todos los días de 8 y media a 10 de la noche. Museo Tesoro miércoles a domingo de 10 a 2 y de 6 a 9. Más información en la página. Apreta publicado en su página que pone en marcha una excursión para visitar la Sierra de Huelva, concretamente Aroche. Esta excursión está subvencionada por la Diputación de Huelva. Visitaremos Aroche el próximo miércoles 19 de julio y saldríamos a las 8 de la mañana del apedero de autobuses de Almonte. El autobús y las visitas son gratuitas. Solo tendrás que abonar 20 euros que corresponda al precio de la comida. Quedan muy pocas plazas y se tendrá en cuenta por orden de llegada. Si quieres visitar Aroche tienes que inscribirte y abonar la comida el lunes 17 de julio de 10 a 12 en la oficina de la Asociación Aprez en el edificio María Zambrano. Podrán venir a la excursión las personas que comprendan las edades de 45 a 80 años. Informamos de la Asamblea General de la Asociación de Propietarios de Matalacañas el próximo día 13 de agosto a las 10 y cuarto de la mañana en primera convocatoria y a las 10 y 45 en segunda convocatoria. Serán el salón de plenos del Ayuntamiento de Almonte en Matalacañas en la carretera norte entrada junto a la Casa de la Cultura. AFCAL Almonte ha publicado la Universidad de Huelva otorga a la almonteña María José Cáceres el primer premio de investigación por su trabajo fin de máster en temáticas relacionadas con la cooperación internacional y la educación para el desarrollo. Su trabajo fin de máster versa en el abordaje cultural en la práctica avanzada de enfermería explorando el duelo migratorio y no solo es primer premio TFM sino que es doctorada en ciencias de la salud por la Universidad de Huelva desarrollando su tesis en atención transcultural y duelo desde una perspectiva de género así como un duelo migratorio en contextos vulnerables. Informamos del Cine Laurilla Lunáticos en la bajada de Bajo Guía en Matalacañas para el próximo lunes 17 de julio a las 10 de la noche. La ciudad de la cultura de Almonte ha publicado magnífica acogida del público en Matalacañas al primer espectáculo de la programación cultural de verano. Tuvo lugar el espectáculo Yihad de la compañía La Banda de Otro, espectáculo programado por Cultura del Ayuntamiento de Almonte en el marco de la adhesión a la red andaluza de teatros públicos. Lugar de referencia espacio escénico Balcón del Atlántico en un entorno magnífico. También ha recordado el espectáculo de danza que tendrá lugar el próximo miércoles 19 de julio a las 10 y media de la noche, Naufragio Universal de la compañía Marco Vargas y Chloe Brulé. Mañana sábado 15 de julio tendrá lugar Bidiminch en Matalacañas en la zona de la playa Chiringuito Tucán. A las 12 de la mañana tendrá lugar la competición de Castillos de Arena. En la playa se harán entrega de los cubos. A las 2 de la tarde entrega de premios de Castillos de Arena. Y a partir de las 6 de la tarde actividades. Cultura del Ayuntamiento de Almonte ha publicado concurso fotográfico Saca de las Yeguas de Almonte 2023. Recuerda que se puede participar hasta el próximo 28 de julio a las 12 de la noche. Premio al ganador 500 euros Mejor Fotografía para Cartel. Y la fotografía servirá para el cartel oficial anunciador de la Saca de las Yeguas 2024. Segundo premio 200 euros. Con un máximo de 5 fotografías por participante. La Biblioteca Municipal de Almonte, Ana María Matuta, ha publicado libros nuevos ya disponibles en Biblioteca de Matalacañas. Libros para todas las edades. Una subvención conseguida por la Concejalía de Cultura ha permitido que hayamos adquirido nuevos libros para nuestros lectores. De los tres núcleos de población. Continúa diciendo e iremos subiendo más fotos de las portadas en los próximos días. Son libros financiados por el Fondo Europeo. Y recuerda que la Biblioteca de Matalacañas estará abierta mañana y tarde. Más información en la página. La Asociación Deportiva Almonte Balompié ha publicado comunicado oficial. Nuestro séptimo fichaje, Sofía Anquir, será uno de nuestros muros bajo la portería. Bienvenido a nuestro club. También ha publicado y presentamos nuestro octavo fichaje, Carmelo Romero. Le damos la bienvenida a casa. Nos ayudará con su experiencia a lograr nuestro objetivo. La Universidad Internacional de Andalucía pone en marcha los cursos de verano. Valores y retos del Monte Andaluz, caminando entre el disfrute y el desamparo. Hoy viernes 14 de julio ha tenido lugar el bloque 4. Gestión de pinares de pino piñonero y restauración ecológica de ecosistemas incendiados. El incendio de las Peñuelas 2017, seis años después. Llevada a cabo por Miguel Ángel Maneiro Márquez, del Espacio Natural de Doñana. También se ha desarrollado la sesión más productos forestales no maderables, piñas y plantas aromáticas. Llevada a cabo por Victoriano Camacho, del Ayuntamiento del Monte. La Asociación de Agricultores Puerta Doñana ha publicado. Doñana atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. La sequía, el aumento de temperaturas y la sobreexplotación del acuífero, entre otros factores, conforman una situación dramática para este paraje. Que además se enfrenta a la amenaza añadida de una proposición de ley para la legalización de cultivos. Continúa diciendo, si se lleva a cabo esta propuesta será el fin de Doñana. Necesitamos urgentemente que se lleven a cabo medidas para reducir sustancialmente los niveles de extracción de agua subterránea. Necesitamos que llegue agua superficial del trasvase a nuestras tierras. Solo así dejará de sobreexplotarse el acuífero. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza planea retirar de su lista verde a Doñana tras un informe emitido por 10 expertos de este organismo después de dos años de evaluación, según ha denunciado WWF, que hace responsable a la Junta de Andalucía. En declaraciones AF, el coordinador de la oficina de Doñana WWF, Juanjo Carmona, ha indicado que la UICN ha estudiado 50 indicadores y el resultado pone de manifiesto el progresivo deterioro de Doñana, una realidad que con casi total probabilidad va a suponer la expulsión de Doñana de su lista verde debido al declive de la biodiversidad y los problemas que tiene el espacio natural, más importante ya no de Huelva o de Andalucía, sino probablemente de Europa. Bueno, pues nos encontramos en Matalascaña y seguimos con esta campaña y hoy venimos a explicar la realidad de la provincia de Huelva con Pedro Sánchez. Vamos a centrar nuestro discurso en la política de vivienda. Durante el año 2018, con el gobierno de Mariano Rajoy, tuvimos una política de vivienda vinculada en todo momento a la especulación y a la corrupción, quitando en todo momento las ayudas al alquiler y desprotegiendo en todo momento a la persona que alquilaba las viviendas. En este caso, con el gobierno de Pedro Sánchez, durante estos cuatro años de gobierno hemos puesto en marcha una ley de vivienda, hemos puesto en marcha 1.700 millones de euros para la construcción de vivienda para los jóvenes de nuestra provincia, para los jóvenes de Andalucía y los jóvenes de España y sobre todo hemos puesto en marcha un programa de rehabilitación de vivienda de los parques de vivienda que tenemos por todas las provincias españolas. ¿Y qué tenemos para el futuro? Pues para el futuro en materia de vivienda seguimos trabajando en nuevos parques de vivienda protegidas para los jóvenes y seguimos trabajando en la cuenta ahorro vivienda, una cuenta ahorro vivienda que viene a mejorar para que los jóvenes y para que las familias con menos recursos puedan acceder a la compra de una vivienda, así también como esa ayuda a la hipoteca para que durante siete años puedan ahorrar en 300 euros los vecinos y vecinas de la provincia de Huelva en su hipoteca. Estas son las medidas de Pedro Sánchez, esta es la realidad que tenemos para Huelva y el próximo 23 de julio tenemos que acudir a la Junta, tenemos que invitar a la participación porque es muy importante la España que nos jugamos, la España del progreso, la España de los avances, la España que nos sube las pensiones, la España que sube el salario mínimo interprofesional y la España que nos ayuda a tener una vida más justa y más igualitaria. El candidato de voz al Congreso por Huelva, Tomás Fernández, ha manifestado que las reuniones mantenidas estos días con los colectivos pesqueros de distintas lonjas corrobora lo que ya suponíamos y es que la pesca se está convirtiendo en una actividad más difícil de ejercer cada día, toda vez que la cantidad de reglamentos y de inspecciones con las que se tratan a nuestros sufridos pescadores como si fueran narcotraficantes imposibilitan que la actividad sea rentable. Respecto a la primera cuestión, Fernández se ha preguntado cómo puede ser que cada la Capitanía establezca una directriz distinta, de modo que la Capitanía de Cádiz vuelva a cualquiera del norte de España, por ejemplo, toman decisiones diferentes. Imagínese que montan una empresa, contratan a trabajadores y los medios productivos necesarios, pero no saben hasta que ya llegan en plena faena de trabajo cuál es el cupo que van a poder producir. Pues eso es lo que padecen nuestros pescadores, ya que no saben lo que van a poder explotar hasta que ya están ejerciendo su actividad, ha explicado además el candidato de voz a la Cámara Baja. Por otra parte, el candidato ha reprochado que la Unión Europea mantenga la excepción a la talla de 22 milímetros de la chirla italiana hasta el 31 de diciembre de 2025, cuando en España estamos prohibiendo a nuestros pescadores jugar la partida de la chirla con las mismas normas. Desde voz creemos que ha llegado el momento de poner pie en pared y defender a nuestros pescadores, ha concluido Tomás Fernández. La candidata número uno del Partido Popular al Congreso de los Diputados, Bella Verano, ha visitado el centro de visitantes Sanastasio Senra, conocido como La Calatilla, en el paraje natural Marismas del Odiel, de la capital onubense. Verano ha querido poner en valor la riqueza medioambiental de la provincia de Huelva, que cuenta con 800.000 hectáreas del espacio forestal, lo que supone casi el 80% de la provincia. Además, la candidata ha explicado que contamos con 24 espacios naturales protegidos, entre ellos el de Marismas del Odiel, que cumple 40 años. En este sentido, Verano ha destacado que esta reserva de la biofera es el claro ejemplo de desarrollo sostenible. El candidato al Congreso de los Diputados, por sumar, en la provincia de Huelva, Rafael Sánchez, ha mantenido este jueves un encuentro con la Junta Directiva de UGT y su coordinador provincial, Sebastián Donaire, para hablar sobre economía y empleo. Sánchez ha indicado que Fijo no sabe cómo vive la gente en esta provincia. Además, ha señalado que para gobernar este país hace falta conocer la realidad de la gente. Por ello, en su reunión con UGT ha hablado de los efectos demoledores sobre la economía de las familias. Y en cuanto al tiempón galmonte para mañana sábado, se espera cielo despejado. Probabilidad de precipitación del 0% y temperaturas que irán desde los 20 de mínima hasta los 35 de máxima. En Matalascañas el estado del cielo será despejado y el vento irá de flojo a moderado. Oleaje de débil a moderado y temperatura máxima de 30 grados, con sensación térmica de calor agradable. El Ayuntamiento de Almonte lleva a cabo trabajos de tratamiento contra la mangla. También lleva a cabo labores de limpieza manual en el Rocío. El Ayuntamiento de Almonte publica al monte muestra doñana. Informamos del horario de verano en el santuario. Apreto organiza una cursión a Roche el próximo miércoles. Asamblea de propietarios de Matalascañas, próximo 13 de agosto. María José Cáceres, primer premio de investigación por su trabajo fin de máster. Tiene la orilla el próximo lunes en Matalascañas. Informamos de la programación cultural de Matalascañas. Bidibín, mañana en la playa. Continúa abierta hasta el próximo 28 de julio la convocatoria del concurso fotográfico Saca de la Yegua hasta el monte. Novedades de la página de la biblioteca municipal. Informamos de las novedades del Almonte Balompié. Cursos de verano, gestión de pinares, de pinos piñoneros y restauración de ecosistemas incendiados. La Asociación de Agricultores Puerta Doñana critica la situación de Doñana. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza plantea retirar a Doñana de su lista verde por su progresivo deterioro. Asociación de Agricultores Puerta Doñana. La Información de la Guardiaного Europeo Store Doñana. La Unión